Hay un bochiche que también parece ser sobreactuado. ¿El qué? Y es la cuestión esta de Ebelio Herrera. ¡Ay, no me lo hagas! Se están matando. Y su hermano, Eddie Herrera. Se están matando. No, hace rato quedado muy claro que ellos habían terminado su relación laboral para la República Dominicana como manager artista. Aunque lo va a vender. Yo no sabía que... ¿Cómo que lo va a vender? No, si lo llaman a la oficina de Ebelio. Ah, ok. Ah, sí, yo te lo negocio. Ah, sí, vectame y me da el 10%. En Colombia y otros países, Ebelio va a seguir siendo su manager. No, hermano. Pero aquí va a ser su mujer. Ea. Ok, parece que... Es que la pela de Eddie es aquí, no afuera. Correcto. Parece que... ¿Cómo se llama? Joseph Cáceres. Joseph Cáceres y José Peguero escribieron durante el fin de semana de alguna cosita porque hay problemas. Ellos dijeron que había el mío legal. Ea. La fuente real fue la de Joseph Cáceres y entonces José Peguero la publica ya de Claro. Claro. Claro, es así. Ok. ¿Pero qué dice Joseph Cáceres que puede hacer un policía? Bueno, ¿qué pasa? Que ellos tenían problemas de dinero, que esa relación no terminó nada bien, que eso era mentira. Sí. Que no terminó de forma salomónica. Y que había que buscarle una gran cantidad de dinero por los años prestados. Es verdad, verdad, verdad. Porque Eddie Herrera tiene un apartamento de lujo, una finca de qué sé yo cuántos millones. ¿Qué? Eso quedó claro en el principio porque Melo dijo que eran 12 millones y 550 mil pesos. Bueno. Porque Joseph Cáceres sigue insistiendo con el tema de los casinos. Parte de lo que dice. Ah, otra cosa que yo sé que le habló. Parte de lo que dice Melo es que no suele responder. Porque ya no está. Escuchen a David. Señores, pero que ustedes comieron pollo fue ayer, fue que no paran de hablar. Los pollitos de Navila que no visitan. No suelo responder chisme ni nada que no sea de bien social o temas que me aporten a una cosa noble. Ajá. Dice Belo Herrera. ¿Y qué pasa? ¡Pero no permitiré que nadie empaño o dañe las maravillosas relaciones que existen entre mi hermano Eddie Herrera y yo! Desmiento categóricamente que estemos en situaciones legales o temas relacionados con dinero. Pero además afirmo que nuestras relaciones de negocios y o comerciales siguen estando en muy buen estado y que seguiremos trabajando juntos hasta que Dios lo permita. ¡Guau! Bueno, y dice muchísimas cosas más. Pero sí, ahora David. Eddie responde y dice. ¿Qué? Nada mejor que estar en paz, tranquilidad y sobre todo seguridad de sí mismo. Ya va. ¿Por qué? Lo más importante es continuar con los patrones de vida que nuestros padres nos dieron en todo momento. Formación. Lleno de buen valor, respeto y la familia. Ahora bien. Porque sale a relucir siempre el tema de que Belo Herrera se gastó fortunas y fortunas y fortunas jugando a los casinos. Siempre sale a relucir ese tema. Y dice que puede ser una de las causas por las cuales los hermanos no están trabajando juntos aquí en terreno dominicano. La información que a mí me llegó en Nueva York fue que había un dinero que le pertenecía a Eddie Herrera. Aparte de la comisión, porque Evelio tiene que ganar su comisión por su trabajo. Obviamente, su trabajo. Pero, aparentemente, utilizó recursos provenientes de... Para jugar en el local. Sí, mira. Esa es la verdad. Bueno, el caso es, mira, no voy a hacer un Carlos Batista Mato, que me voy a poner el audio aquí. Pero, por ejemplo, adelante. Tengo un audio que Belio Herrera le enviara en el momento a Joseph Cáceres. Donde deja claro que hay problemas legales y de negociaciones.